Silvia Zuller, dedicado al tema para Silvio Zoldán, Canción Desesperada. Dale, vamos. Esta es mi canción desesperada Solo tiene dos involucrados Uno que reniega del pasado Y el otro que vive llorando ese amor Esta es mi canción desesperada Nace desde el fondo de mi alma Sé que a veces le robé la calma Yo juro que quiero pedirle perdón Es así, S-I-L-V-I-O, mamá No pronuncio tu nombre porque son las letras que llevan mi corazón Es así, S-I-L-V-I-O, mi amor Y el hombro bajito porque cada noche la dice en silencio Mi corazón Esta es mi canción desesperada Solo queda un fruto del pasado Es así, S-I-L-V-I-O, mi amor L-V-I-O, mi amor No pronuncio tu nombre porque son las letras que llevan mi corazón Es así, S-I-L-V-I-O, mi amor Y el hombro bajito porque cada noche la dice en silencio Es así, S-I-L-V-I-O, mi amor Y el hombro bajito porque cada noche la dice en silencio Es así, S-I-L-V-I-O, mi amor Y el hombro bajito porque cada noche en silencio Es así, S-I-L-V-I-O, mi amor S-I-L-V-I-O, mi amor Te digo que mucha gente debe estar llorando en su casa con esto, ¿eh? Bueno, Silvita, te agradezco en serio que hayas tenido el valor de hacer esto. Che, lo último, como para cerrar esto, total, ya estamos. ¿Qué le dirías? El Silvio debe estar mirando, por culo. O alguien debe estar mirando. Ah, sí, debe estar mirando. No sé si está mirando, por ahí lo está grabando. Nada, que todo lo que dice y todo lo que hago y todo lo que lo hago realmente de corazón. Porque lo quise mucho y, bueno... ¿Lo pedirías perdón? Y lo sigo queriendo. No le tengo que pedir perdón de nada, porque yo no hice nunca nada contra él. Bueno, todos saben que él hizo público porque me dejó a mí. O sea, que él me dejó, yo no lo dejé a él. No, y se nota que no lo dejaste. Yo no lo dejé a él. Y bueno, es que lo voy a recordar siempre. Le guste o no le guste, pero bueno, para mí el amor es así. Lo voy a recordar siempre y siempre lo voy a dejar mensajes y siempre lo voy a llamar. ¿O sea que creo que tenga? Sí, lo quiero, lo quiero mucho. Lo quiero realmente, lo amo. Bueno, con esto creo que... ¿Qué más vamos a agregar? Nos despedimos. Mañana no hay programa porque hay pelea por el título del mundo. Nos volvemos a encontrar el lunes. El lunes con un tema muy especial. El martes vuelve Silvia Azulés. Silvia, gracias. Un aplauso para Silvia. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.